aloha chavales qué tal estáis hoy me lo vamos a divertirnos un rato con squad busters hoy tengo sorpresa tengo sorpresita porque me encontró esta mañana dos cofrecitos muy generosos por parte de supercell con una cosa muy bonita llamada montapuerco vale que activa el turbo al pasar por la hierba el turbo dura más y cuando lo evolucionamos el turbo se recarga más rápido y no se queda aquí no se queda aquí la sorpresita porque tenemos aquí al rey royal vale tras abrir un cofre despliega despliega a reclutas reales si hay varios reyes en la squad despliegan más reclutas ojito esto una de estas de cofre épico puede ser brutal y aquí da un hechizo de paquete real con un recluta de élite esto es la bomba chavales este sí que puede estar ahí un poco un poco cheto defensor me parece bueno me parece bueno me estaba quejando en los vídeos antes de que no conseguía nada que no me daban ningún personaje y zasca hoy dos hoy dos no me quejamos vamos a reclamar estos cinco mil doritos que vamos a gastar ahora seis mil porque estoy viendo que no tengo no tengo nada de épicas de cofre esto hay que remediarlo hay que invertir y comprar zapatillas tal y tubos dinámicos no me fijaba en cuanto golpean vamos a empezar con esto por chetarnos enseguida no por otra cosa y aquí vamos a coger al primo para tanquear vamos a ir rápido a chetarnos vale necesito aquí más moneditas consigo dos pues vamos a coger al primo ya subvencionado por los golpes y a ver qué tiene este de aquí estos guardias reales tienen que ser míos bueno guardias reales este no estoy hablando aquí estos son guardias en más vale ya han debilitado a uno vamos a coger a este porque se fusiona y nos daban suficiente orito y vamos con otro primo yo creo que sí que puede estar bien tenemos aquí ya vamos a coger otros dos primos no golpean mucho no me gusta esta combinación ahora mismo la serie de antes me hubiese venido mucho mejor vale aquí cogemos esto y ya tenemos para otro cofrecito que vamos a coger ya a colt nos viene bien también hubiese estado bien el terminar de fusionar más primos pero creo que nos beneficia tener un colt de larga distancia la verdad aquí bueno les dañamos aquí bastante no me quiero meter tampoco en excesivas peleas pero si le podemos robar ahí un poco a uno pues mal no nos viene tenemos bastante tanque y hemos conseguido poner unos cuartos así que no nos vamos a quejar necesito orito otro cofrecito montapuercos no es lo que más necesito ahora la verdad de hecho no me beneficia mucho este montapuercos porque al final necesito golpeo y no tengo mucho de hacer mucho daño necesito selis a ver para terminar esto para terminar siempre las peleas vienen bien selis vienen bien colt nos ponemos terceros así que no nos vamos a quejar aquí esto si no nos pilla a nosotros mejor que mejor porque ahí vamos a coger aquí esto de acá la bruja estaría bien pero así fusiono le hemos quitado ahí bastante vámonos que me han quitado él también a mí y no mola no sería la bomba que me quitase en el cuarto puesto la verdad no me gustaría hay a veces que me arriesgo demasiado cuánto sobre todo cuando no estoy grabando que tan a saco me va a pillar 10 segundos si estaba cuarto no me golpes no mames no mames pinche pendejo terceros al final pinche casi me pilla ahí con el montapuercos tengo que acostumbrarme a meterme por por las hierbas para que recargue el turbo vamos comúncito no me no me da nada en especial ahora mismo de comunes no me interesa nada en especial ahora lo que me interesa de especial es este para evolucionarlo en la tienda me ofrecen algo de ellos no no me ofrecen ninguno de los dos podría subir a pam a 3 que creo que fue la anterior y ya podría subirla a 3 estrellas la verdad es que ha crecido exageradamente rápido ya hemos probado el montapuerco no me he fijado en cuanto golpea no he tenido la suerte de que me salga el rey para enseñaros al rey pero bueno voy a empezar con colt habiendo estos voy a empezar con colt y aún encima me benefician porque este me debilita cositas no me interesa ah mira ya tengo para abrir el cofre le vamos a dar a colt y ya tengo para casi otro otro ya vale perfecto un colt esto no lo dudes que necesitamos rapidez abrimos otro pues voy a coger a colt a bo en este caso salimos ya de aquí me has conseguido algo nuevo bueno barato tenemos aquí el lanzarrocas y mirad todo lo que conseguimos del tyronic es que a ver los cañones para este punto de la partida está guay y con gregg aquí es un fastidio que haya uno por ahí gorroneándome mis cosas vamos a coger este de aquí que parece que se ha pirado vamos a fusionar a bo me va a meter aquí vamos a por él porque ha ido de listo y lo eliminamos ha ido de listo quitándome mis cosas y me molesta odio los listillos en este caso ha ido muy de listillo este tío vale vamos a coger otro gregg para talar más rápido los árboles tenemos aquí vamos a empezar a coger tanques mira ese me interesa un poquito menos que tengo que chetarme un poquito más perfecto una pan para curarnos no va a sentarnos mal a ver lanzar roquitas amigo a mi déjame tranquilo vale podemos ya chetarnos otra pan hay mierda no tengo suficiente todavía todavía vamos a tirar esto aquí que tenemos aquí curación en el caso de que pase algo médico no vamos mal del todo tampoco vamos muy bien pero más que nada porque me falta tanque desde mi punto de vista vamos a coger esto cinco estos esto no para a ver no tenemos rey esqueleto me estaba saltando aquí mogollón de de bichitos así que mirad todos los que tenemos aquí tenemos médico y ya está ya en en tercera estrellita así que vamos como hubiese triunfado aquí con con como se llama este con el mercader conseguimos no conseguimos al recluta real tiramos esto conseguimos ahí unas gemitas no son suficientes para el tercer puesto si hubiese estado bien otro tercer puesto la verdad tampoco hemos conseguido al montapuercos y y por favor montapuercos uno más montapuercos hay seis necesito siete ¿no? mira utilizamos el rayo esto necesitamos uno más para la la evolución del turbo dura más hubiese estado bien hubiese estado bien super fel hoy la verdad fueron los dos hoy por una mañana uno detrás de otro ha sido espectacular una partidita que jugué para despertarme para buf no puedo empezar con el mercader con estos turbos para coger oro se me termina esto vale vale vamos a empezar a chetarnos un mercader y un col hay que pena tenemos ya otro turbos me van a dar más igual a ver si me explico turbos en este caso prefiero chetarme de oro vale por eso el correr tener algunos turbos más me va me beneficiaría a ver dame orito no no me viene mal pero no es lo que busco ya tengo monedas eh dame otro de esto eh muévete que odio cuando me pasa eso con el ipad y termino en un cofre mercader le quitamos esto conseguimos más orito y vamos a terminar de evolucionar al mercader a ver esto lo tiramos aquí esto lo tiramos aquí que vaya dañando al topo ya vamos suficientemente chetaos para bajarnoslos en un pincho vamos con sheli por si acaso entra aquí tenerlo pilladito y vamos cuartos no está mal pero tampoco bien necesito chetarme orito orito eh vamos a coger este cofre es que sheli es fundamental para terminar esto guay me va a dar aquí para el pelo no amigo no me mates me va a matar somos 6 vete a por otro que rabia me da me da de bien vete a por otro apple beat en bueno encima de un alemán me quita ahí la racha había matado ya a otros 2 enhorabuena por él me ha eliminado pues cosas que pasan un común no nos va a dar nada del otro mundo vale y lo vamos a ir dejando por aquí el hecho es que yo quería enseñaros al montaporco y al y al rey al rey royal pero por desgracia solo ha podido ser al montaporco espero volver en el siguiente vídeo y conseguirlo vale lo voy a grabar a continuación y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis